Viendo como los niños menores de edad se pasan el día fumando sin parar es una lástima Porque no lo hacen por gusto, lo hacen por moda ¿Y qué es lo que les pasa? se preguntarán Yo lo sé y se lo voy a explicar Lo que les pasa a estos chavales es que un mal ejemplo les dan Y eso es todo pero la culpa es de nosotros Sinceramente los cigarros y el arco son las drogas más grandes que se hayan visto Nuestra civilización pero claro las legalizaron Y nos anheló pagarlo muy caro No hablo solo del daño que a los niños políticos corruptos han causado ¿Sabéis lo que pido? Pues pido una cosa, una disculpa y que os perdone Dios Si es que existe porque sinceramente yo hace tiempo que dejé de creer en él ¿Sabéis por qué? no es asunto vuestro aunque nadie me ha preguntado Así que no lo querréis saber Poco ven el camino lejos entre tantos escombros Es justo ver lo que éramos y bienes somos La vida cambia y seguimos siendo nosotros El mundo cambia pero no se acaba todo Poco ven el camino lejos entre tantos escombros Es justo ver lo que éramos y bienes somos La vida cambia y seguimos siendo nosotros El mundo cambia pero no se acaba todo Suelo desconfiar de aquel que no da muestra de la estat Que te abraza y por la espalda te la acaba por clavar La desconfianza y la amistad cruda realidad Una sonrisa tras mil llantos nunca nos vendría mal Y sé que es cierto, dejan al descubierto Un mundo donde payasos poco alebre buscarán dar un concierto Al día de hoy nada seguro ya no hay nada puro Mi mayor obra de arte la pienso plasmar en un muro Es lo que pienso Poco ven el camino lejos entre tantos escombros Es justo ver lo que éramos y bienes somos La vida cambia y seguimos siendo nosotros El mundo cambia pero no se acaba todo Poco ven el camino lejos entre tantos escombros Es justo ver lo que éramos y bienes somos La vida cambia y seguimos siendo nosotros El mundo cambia pero no se acaba todo ¡Gracias por ver!